Corazón de Dios Me duele el alma Me duele el alma Porque estoy convencido De que tú me engañas, de que tú me engañas, de que tú me engañas De mi manera me pongo Y no sé cuál escoger Si quedarme en Sevilla o venirme para ver Ay, que yo vivía más que verás por más De tu medio de sabiendo yo que después me fui bien La quiero con locura Porque pura y media como cielo, la luna Hoy, 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 ya se vivía, me pasara Yo no sé qué haría, me volvería No sé qué haría, no sé qué haría, no sé qué haría ¡Vale! Que me gusta mi Madrid, pasando por el trampía No me gusta mi Madrid, pasando por el trampía No me gusta a mí, mi Luis, que va a ir trabajando por ti Y el mundo me echa una venta No me gusta mi Madrid, pasando por el trampía No me gusta mi Madrid, pasando por el trampía Y mi camino de la luna Y mi camino de cielo Que pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Y fue ardido en la luna Un cielo lleno de estrellas De una noche fría oscura Después de querernos tanto Y al sol con mi rutina Ayer Tú me querías Y hoy Ya no me quieres Ayer Tú eras mía Y hoy Por otro muere Sé que llorarán Y cuando piense en mí Sé que sufrirán Cuando piense en mi amor Y con tu espera Que como lloré Ayer te amará Sé que llorarán Y cuando piense en mí Sé que sufrirán Cuando piense en mi amor Y cuando piense en mí Como te quiero Y hoy Y aquí 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 Como la primera vez No me olvides Que me quieras Si tú eres Dejé 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 Y esa es la desgracia mía Y esa es la desgracia mía Y esa es la desgracia mía Tómale tanto cariño Tómale tanto cariño Dejé 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 ¡Gracias!